Mi comunidad de AFA Tracers, ¿cómo estamos? Estoy en Volkswagen Corregidora, vamos a mostrar rapidísimo el Volkswagen Virtus Comfortline 2024. Hace seis meses te traje Virtus Comfortline y hoy te traigo una actualización con un poquito más de detalle, así como actualización de precios con respecto a lo que teníamos para diciembre del 2023. Como te lo he comentado en otros vídeos, Virtus es actualmente el sedán compacto más grande de México, midiendo 4.56 metros de largo, 1.75 metros de ancho y 1.48 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 521 litros, incluso superando la capacidad de Volkswagen Jetta. Hace seis meses Virtus tenía un costo de $389,990, pero para junio del 2024 tenemos un precio de $379,990. Así que para sorpresa de muchos, a la hora de publicación del vídeo cuesta $10,000 pesos más barato y podría ser un buen momento para adquirirlo si te gusta la marca. Tanto Trendline como Comfortline portan motor 4 cilindros, 1.6 litros aspirado de 110 caballos de fuerza y 112 libras-pie de torque, con consumos de gasolina en ciudad con buenos hábitos de manejo de 13.8 kilómetros por litro y para carretera 20.5 kilómetros por litro. En cuanto a infoentretenimiento y seguridad, encontramos prácticamente lo mismo que la versión más equipada. Pantalla de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, sistema de audio de 8 bocinas, closer completamente digital y el sistema de iluminación tanto para Comfort como para Highline es exactamente lo mismo, faros LED diurnas de reles, faros de niebla con tecnología de luz de curva estática, entre otros más. Contamos con seis bolsas de aire, frenos ABS con EVD, disco delantero y tambor trasero, anclajes ISEFIX, cámara de reversa, control velocidad crucero, frenado multicolisión, asistente de colisión frontal con frenado de emergencia y monitoreo de presión de llantas. Volante, volante forrado en piel, detalles y mechatado, cavados en tipo aluminio satinado o plata, molduras, molduras, plásticos rígidos, salidas de aire acondicionado, aire acondicionado manual, un espacio enorme aquí para dejar tu celular. En la versión tope de gama es cargador inalámbrico, encendido por botón, caja Tiptronic, vale, tenemos freno de matraca, portavasos, espacio bueno, debajo de la guantera central, acolchada, vestiduras en tela, tenemos una guantera enorme, portavasos en puertas, tenemos iluminación LED por aquí, no tenemos espejos de vanidad para esta versión, vidrios eléctricos de bajada y subida automáticos para las cuatro puertas, bien, aquí vemos el tema de las lucecitas y estando en mi posición de manejo vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás. Aquí pueden ver, tenemos muchísimo espacio para rodillas, más de un puño, tenemos revisteros portapads en las dos puertas, salidas de aire acondicionado en la parte trasera, puertos USB tipo C por acá también, también adelante hay dos puertos USB tipo C, tenemos dos portavasos y descansa brazo central, me gusta, manijas en las cuatro puertas, tenemos iluminación LED también por acá y prácticamente son todas las amenidades. Como pueden ver al exterior tenemos estas diurnas que me gustan, el tipo de iluminación, neblineros aquí abajo, los acabados de negro brillante, se mantiene muy similar el tema de acabados a la versión Highline que vemos por acá. Lo que podemos notar al exterior diferente son los rines, el diseño de rines que para muchos puede ser más coqueta esta versión, en bitono más agresivos, más deportivos en Highline, y aquí están los rines de la versión Comfortline. Un poquito más chicos también, aquí es RIN 16 y acá tenemos RIN 17, ¿vale? Mantenemos la iluminación aquí, en los espejos bien, cosas que cambian, los acabados de negro brillante en el poste, que aquí no tenemos. Igual los listones en cromo en la versión Highline, aquí no los vas a encontrar, pero fuera de eso es prácticamente casi lo mismo, ¿no? En tema de lenguaje de diseño y se ve muy chula esta versión. Y por los rangos de precios, a mí se me hace espectacular lo que nos ofrece el Virtus Comfortline. De las cosas que más me encantan de Virtus es esto, la cajuela enorme, la cajuela es enorme. Esta cajuela tiene más capacidad que la del Jetta, que es un segmento arriba, así que van a entender a qué me refiero con que tenemos una cajuela enorme. Aquí tenemos nuestra llanta de refacción y nos vamos. Pasándonos al tema del motor, aquí se abre, se abre desde copiloto, la mayoría de autos se abre en piloto el gatillo para acceder al cofre, lo tenemos aquí en copiloto. Y bajo el cofre tenemos nuestro 4 cilindros aspirado 1.6 litros de 110 caballos de fuerza MPI y es de las cosas que más me gustan de este vehículo. Un motor que ya conocemos, un motor confiable, de fácil mantenimiento y no vamos a tener ningún tema en caso de que no sepas cuidar un turbo, que así tenemos en la versión Highline pero en 3 cilindros. Aquí está espectacular porque es un motor, como les decía, que ya conocemos y me da mucha, mucha confianza. Si bien hace unos días te compartí la versión Highline que está por allá, esta versión, disculpen, hace mucho calor, estoy sudando por quedarse de esto rapidísimo. Esta versión se me hace perfecta, costo-beneficio, es de los mejores subcompactos que hay en la categoría, de lo más completo que puedes encontrar para tu familia. Entonces, en los comentarios, ustedes qué autos se comprarían en lugar de este por un rango de periodo similar que te ofrezca dimensiones, proporciones, confort y equipamiento similar. Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye.